En el caso nuestro tenemos una finca muy pequeña, un lote grande, dos hectáreas en cuadro nacional, en la calle Intendencia, donde el último evalúo era de 50.000 pesos y este año ha venido de 2 millones. Creo que han tomado 80 plantas de olivo, que es lo único que hay de producción, y la casa ya tipo rancho que se está cayendo. Y esa casa me aparece como casa de categoría 80, construida en el 20-22. Esa casa tiene más de 100 años, ya no es casa, es un rancho, está al caerse. Cuando venga una tormenta fuerte con viento y lluvias grandes, la mitad de la casa se viene abajo. Es imposible que eso tenga esa categoría. Creo que no es motivo tampoco de discusión. He intentado acceder mediante vía online y es imposible, la clave se cayó. Por otro lado, la finca de 5 hectáreas del Toledano, cuando fui a reclamar el aumento del evalúo, cuando fui a ATM, me mandan a hablar con un funcionario, el cual me dice que, mirando un ítem, no mostraba el gráfico, no lo mostraba, pero él veía ítems ahí en una planilla, y decía, usted tiene una represa. Eso es lo que lamenta el evalúo. Sí, es una represa de 90 por 30 de ancho, 2 millones de litros de agua aproximadamente, 2 metros por unidad. Eso le aumentó el evalúo. Pero también tiene una construcción nueva acá, nueva que antes no aparecía. Sí, es una piecita de 2x2 para la bomba que inyecta agua a las cañerías. Y la piecita está construida para evitar que me roben las bombas. Bueno, eso también le ha aumentado el evalúo fiscal. Pero lo peor del caso es que me molesta muchísimo, y a todos nos molesta mucho, escuchar y hacer bien los deberes, cuando me he escuchado de políticos, de personales, de ejecutivos, hasta en la fiesta de la Vendimia, cosa que ya realmente me da asco, no voy más a la fiesta de la Vendimia, porque no es fiesta de los viticultores, y que me digan que tenemos que optimizar el recurso hídrico que es escaso. Entre un hermano y yo hicimos la represa, la impermeabilizamos, hicimos la piecita, y regamos por goteo y usamos la mitad del agua. Entonces ahora, como hicimos los deberes bien hechos, me castigan.